Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Science y Awakening Como siempre, deja tu like, suscríbete, si no está, recuerda que en la primera línea de descripción te esperan para juegos mucho más baratos, para cualquier plataforma, hasta un 70% de descuento Tienes también mis redes sociales de descripción, mi canal de Twitch Y tendrás mi servidor de Discord donde es totalmente gratis unirse Bueno, nos vamos metiendo todos ahí, mejor dicho Y hablamos todos de los juegos que voy subiendo al canal Nos seguimos entre todos y jugamos todos juntos Así que bueno, te recomiendo unirte, que es 100% gratis Entonces bueno, hoy os traigo un vídeo muy importante Porque mucha gente me ha preguntado cómo subir muy rápido de estrellas a los caballeros Así que bueno, hoy, veis que tengo Asura, tengo aquí Asura preparado Que lo he leveado hasta nivel 60, está leveado a nivel 60 Está a 4 estrellas y hoy lo vamos a subir a 5 estrellas Os voy a decir cómo hice esto Porque bueno, veis que tengo los libros aquí preparados para subirlo Que básicamente iríamos aquí a mejorar Iríamos a Renacimiento Tendría que ser nivel 30 para poder hacerlo Porque ahora mismo no puedo hacerlo porque soy nivel 29 básicamente Pero bueno, en cuanto sea nivel 30 lo voy a poder hacer sin ningún problema Y bueno, primera cosa que hay que hacer Que es muy simple Es, todos los días, si vosotros vais aquí Vais a Ruinas Épicas Por ejemplo, yo me he completado el séptimo piso Que es el último que he hecho Este no lo puedo hacer todavía Porque tengo que hacer el séptimo en todas las condiciones Derrotar al jefe en 6 rondas Y bueno, pues yo el séptimo no lo puedo pasar en automático El 6 sí, entonces si le doy a Desafío Individual Entro aquí y le voy a dar a Alojamiento Automático Esto lo que hará será que vuestros personajes Se pondrán solos a hacer el nivel todo el rato En automático como estáis observando Solamente lo voy a hacer una vez para que lo veáis No voy a hacerlo todo el rato Porque si no, evidentemente esto se va a alargar muchísimo Entonces, ¿qué ganaremos con esto? Ganaremos muchísima experiencia Evidentemente, podéis ir haciendo la historia Y secundarias y demás Mientras que no tengáis historia y secundarias Porque hay muchas veces que hay niveles que son muertos Digamos, porque tenéis, yo que sé Un día, sois nivel, yo que sé, 29 Tenéis hecho todas las secundarias Y tenéis hecho toda la historia que podéis hacer Pues podéis hacer esto Gastar toda la energía en conseguir Bueno, en limpiar las Ruinas Épicas Y con esto vais a conseguir Pues mucha experiencia Para vuestros caballeros Que vienen muy, pero que muy bien Entonces, bueno Vamos a cancelar el alojamiento automático Ahí estamos, perfecto Nos salimos Y bueno, eso Bastar toda la energía en hacer eso Para conseguir las botellas Después, bueno Los libros los podéis conseguir Pues básicamente comentando misiones Porque a este, por ejemplo Tradición 13 años atrás Pues os van a dar Bastantes recompensos de diamantes y demás En la tienda Vais a tener aquí Todos los días Os va a salir Para comprar experiencia Comprar botellas de experiencia Si queréis Por muy baratas La verdad Y comprar estos libros Por 80 gemas También es muy barato Lo que veis Aunque bueno Evidentemente podéis ahorrar Para otras cosas Y bueno Esto vale Luego la otra es en evento Si vais a reclamar No me acuerdo Donde estaba esto Recuperar recursos Aquí está Os va a salir todos los días Para recuperar recursos aquí Podéis recuperar el gratis Que bueno Que eso no nos cuesta nada Y el que cuesta gemas Así como recuperáis El doble de experiencia Que eso está bastante guay Y bueno Pues mira Por ejemplo Vamos a completar este capítulo De la historia Para que veáis Que nos van a dar bastantes gemas Bastantes recompensas Y muy probablemente Os pueden dar incluso Pues lo que vienen siendo Los libros de desarrollo Los libros de desarrollo Son los que vamos a usar Principalmente A que bueno No tiene por qué Ser un libro de desarrollo Un libro de desarrollo Es como si fuese Digamos Un personaje Que solamente sirve para Subir de nivel Y ya está A los personajes Y listo Solamente sirve para eso Para subir de nivel A vuestros personajes Bueno Para subir de nivel No realmente Es para hacer El renacimiento A los personajes Esto lo hago Porque bueno También aparte Os van a dar bastante XP de cuenta Haciendo Bueno Estas misiones Así que bueno Pues lo estoy haciendo Básicamente por eso También para subir El XP de la cuenta A ver si llego A nivel 30 También en el vídeo Y os puedo enseñar Como lo subo A 5 estrellas Entonces bueno De esas formas Podéis conseguir Los libros de desarrollo Y podéis conseguir También Lo que viene siendo La experiencia Aparte De eso En los summons Normales Que podéis hacer Porque bueno Os van a ser Bastante baratos La verdad Hacerlo Y bueno Los summons También que no son Normales Porque van a salir Rangos B Y demás Los rangos B Pues yo De normal No los sacrificaría Porque hay unos cuantos Que son buenos Pero Por ejemplo Los que son De rango C Estos Contra estos enemigos Que los estamos enfrentando Os pueden tocar En los summons Normales Y yo estos son los Que sacrifico Para bueno Pues para subir de nivel A mis caballeros Básicamente A mis caballeros buenos A mi equipo Digamos bueno Que es fuerte Uso eso para subirlos Entonces bueno Vamos a hacer esto Para que no nos ataque Ahí estamos Perfecto Vale Vamos a acabar rápido Con ellos No os preocupéis Que no cuesta Absolutamente Nada de tiempo Esto Fuera otro Perfecto Le vamos a atacar Con todo No vamos a agarrarle Nada de eso Vamos a agarrarle Con todo Vale Y ya está Venga Perfecto Completamos este también Y ya pues bueno Omitimos esto Salto en animación Hay todo guapa Que está bastante guay Las animaciones Perfecto Omitimos Ahora vamos con Gran Patriarca Y contra que nos enfrentamos Esto va a ir por rondas Fijo No vamos a tener que enfrentar A Gran Patriarca Pero es que fijo Porque tiene dos rondas ahí Es que fijísimo Toma esto Y toma esto Uno menos Perfecto Es que Shura En serio os lo digo Está muy guay A ver Evidentemente Ayoros Es mejor Pero es que Shura Es también guay Aunque Ayoros Ya os digo Ayoros es muchísimo mejor Hace muchísimo Pero que muchísimo Más daño No sé por qué He dicho Yaro La verdad Pero bueno Muchísimo más daño Ayoros Muchísimo Yo creo que es el que más daño Hace el juego Puede ser ¿no? Yo creo que sí Que Ayoros es el que más daño Hace el juego Es que es exagerado O sea cuando lo ves Gastar Que gasta 4 de energía El ataque Pero es que aún así Aunque gaste 4 de energía Tío es que Te destruye directamente Desapareces Desapareces de la faz De la tierra Vale El Garam Patria Arca va a salir ¿no? Ahí estamos El Garam Patria Arca Vale ok Vamos a acabar rápido Bueno vamos a por una sextante Mejor dicho Vale Acabamos con una sextante Para que no dé dos ataques Dos turnos a nadie Nos curamos Y luego vamos a por La Esta creo que es la osa menor Juraría Que bueno Pues nos puede llegar A stun Bueno a quitarnos energía Mejor dicho Nos puede llegar A quitarnos energía Y acabamos Que lo vamos a matar Efecto de control No pasa nada Ya está fuera realmente Vale Ahí estamos Nos la cargamos No voy a regenerar vida Porque esto no va a bajar vida suficiente Así que Vamos a pegarle Da igual que nos ataque Podría haberla agarrado Pero bueno Da igual Que más da Que más da Nada va a poder hacer Así que Fuera ya está Ganamos el combate Nos pasamos este trozo de la historia Y ya veis como nos van a dar Bastante recompensas Que muy probablemente Nos den Aparte que nos dan Frascos de experiencia Que está bastante útil La verdad Vale pues Todavía no hemos completado la historia Parece ser Pues muchas veces Nos dan también Los libros de desarrollo Que están bastante guays Y bueno Vamos a hacer esto Vale Y creo que ya está fuera Este resucita No No resucita Es que hay algunos esqueletos Creo que son los que tienen Como un aura rara alrededor Que son los que resucitan Y son bastante molestos La verdad Vale Recargamos esto Perfecto Esto se hace Se puede hacer un poco pesado Pero bueno Es Que estoy haciendo una misión Básicamente Lo más rápido que puedo Lo estoy haciendo Ya veis que Estas misiones Son bastante sencillas Del modo historia Sueles avanzar Bastante rápido O sea la dificultad Del juego Están las misiones Digamos Largas De Combate contra jefe Y demás Aquí pues por el momento ¿Vale? Vale Perfecto Y ya está Venga Segunda ronda Ok A ver quién sale Vale El caballero de cáncer Bueno No pasa nada Vamos a por el caballero de cáncer De una Y ya está Y ya está fuera Venga Compañero Adiós Voy a por Voy a agarrarles Porque es que No quiero que me bajen Ni ataque Ni nada Bueno No me deja Agarrarles Vaya Ya va a empezar esta Y ya Baja el ataque Venga Shura Sabía yo que iba a ir A por Shura No me gusta nada Tío Vamos a acabar con él Mira Aunque le bajes el ataque A Shura Te has reventado De una igual No es que está Súper busteado Realmente Está súper busteado Shura Vale Vamos a agarrar Alguien Por favor Ahí está Gracias Shum Por agarrar a alguien Vale Vamos a acabar con este Que también está metiendo Ahí debuffs Y cosas raras Así que fuera Que te vas Nos curamos Intentamos congelarle Lo congelamos Bien Perfecto Vamos a volver a agarrarle otra vez Yo que sé Pues nada Está liado Vale Vamos allá Pin pan Trucu trucu Acabamos con Este que tiene más vida Y el otro Bueno Vamos a acabar ahora con él Simplemente con los ataques básicos Y ya está Creo yo No pues no Nos No ha pillado todavía Bueno Pues me salto un turno No pasa nada Le congelamos con Camus Y fuera Vale Entonces Ahora ya nos hemos pasado Esta misión Creo ya que hemos completado Este capítulo de la historia Lo cual nos va a dar gemas Y nos va a dar bastantes recompensas Que bueno Que nos dan bastantes Frascos de experiencia Como veis Bueno Debajo Han salido bastantes frascos de experiencia Y bueno Pues todavía sigue habiendo más Capítulos de historia Nos está dando Ya veis Mucha experiencia Que esto pues nos ayuda A ir subiendo de nivel Los personajes Vais a ver ahora mismo El procedimiento Que he hecho Evidentemente Porque los libros No son de 4 estrellas Los libros son de 2-3 estrellas Te los pueden dar De normal 2-3 estrellas 3 estrellas es muy raro De normal son 2 Vale Vamos a acabar con las hadas estas Pero no me ha dado el daño Porque es que van a estar Durmiendo a todos Todo el rato Vale Voy a acabar con este Que tiene el de buff Para que le haga más daño Perfecto Voy a agarrar la hada Que tiene más vida No me deja Vaya Madre mía Shura Vamos a curarnos Ahí estamos Perfecto Vamos a meternos esto Ahí está Para recibir menos daño Camus Cargatesteada Que no me moleste Vale Pues nada Vamos a intentar agarrarla Porque es que si no Me va a estar durmiendo Todo el rato No me deja agarrarla No puedo Resistencia de estado Vamos Shura Tú puedes Venga Adiós hada Pesada Todo el rato Durmiendo la gente Venga Tú no te liberas tampoco No me he olvidado de ti Venga Adiós compañero Creo que eran dos rondas ¿No? Efectivamente Eran dos rondas Vale Afrodita Ok Vale Vamos a Tirar por aquí esto Perfecto Le tiramos otro Y ya está fuera Afrodita Ahí estamos Perfecto Buenísima Shura Nos curamos Vale Está el de la flecha Que se hace invisible No pasa nada Vamos a acabar con él ahora Estamos desde ballena Así que vamos a acabar con él Ya está Fuera compañero Fuera 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 de acá Fuera de acá Fuera de acá Vale Bien Perfecto Vamos a hacer esto Vale Y ya está Creo que ya hemos ganado Ya hemos ganado Vale Perfecto Perfecto Ya hemos ganado Directamente Ya nada vamos a poder hacer Vale Ya está Vale Nos busteamos Tiramos esto Fuera este Vamos a atacar No voy a curarme ni nada Y le vamos a agarrar Para que no salga invisible otra vez Porque es un pesado Haciendo invisible Invisible todo el rato Es que Bueno Ha explotado Esa flecha No pasa nada Y ya está fuera Venga Creo que ya por fin He completado el capítulo de historia Ya no habrá más combates ¿No? Nos han dado mucha experiencia Tenía cero de experiencia Antes de este vídeo Prácticamente Creo que No, igual tenía un poco más ¿Otro más, tío? O sea, ¿qué es esto? ¡Otro más! Ya veis toda la experiencia Que estamos ganando O sea, estamos ganando Muchísima experiencia Igual incluso subimos de nivel Así que Pues ni tan mal Vamos a empezar a bustear a Shura Ahí estamos Perfecto Ya le busteamos con una kill Es que Shura Cuanto más se carga con sabididad Más se potencia Vale Ahí vamos Otro menos Perfecto Para la siguiente ronda Va a estar súper busteado Shura Vale Perfecto El que no está congelado Pues me lo remato así Y ahora pues ya está Fuera Vamos Shun Acaba con él Perfecto Segunda ronda Creo que esta ya por fin Es la final Porque nos enfrentamos Tres caballos de oro Así que digo yo Que esta será ya la final Voy a por Shura Que es el El boss Probablemente sea el que más daño haga Digo yo Es Shura Aunque bueno A Freita también pega bastante Así que vamos a por a Freita ahora Me da igual que invoque un fantasma La verdad El caballero de cáncer Me da igual que invoque un fantasma Pero bastante igual Vamos a por Freita Ahí está Perfecto Freita de Piscis Y vamos a intentar agarrar El caballero de cáncer Para que no haga nada raro Bueno pues nada No he podido agarrarle Vale ya está Perfecto Ya hemos ganado Venga Fuera Perfecto Ya me he completado la misión Por fin El capítulo de historia Madre mía Pero ya visteis Toda la experiencia que nos han dado Que nos dan 75.000 Luego 3.000 y algo Y bueno Todavía sigue esto Parece ser Es historia ya Es historia ya Que eso sale a Yoros Cuando lleva A Atena Vale ya está Lo hemos completado Y ahora bueno pues Buscamos aquí Nos dan unas cuantas cosillas Omitimos Y bueno espérate Que todavía esto Sigue Esto todavía sigue Bueno Lo dicho Eso ya está hecho Ok Creo que Creo que todavía no he subido Nivel 30 Pues nada Todavía no he subido Nivel 30 Pues básicamente así Hemos conseguido Bastante digamos Experiencia Voy a completar Esta misión Más A ver si ya por fin Nos dejan ya en paz Y con esto Ya directamente Pues tendremos Lo que viene siendo Pues bueno La experiencia Para levear Deja un poco en paz Ahí vale Sé que se llama Doco Pero bueno Da igual Tendremos la experiencia Para poder levear Libros Y poder subir A nuestros personajes Tengo que subir A Camus También Por cierto Así que no me viene De más Toda esta experiencia Que estoy ganando La verdad Son tres rondas Cosa que es Bastante larga Y pesada Pero bueno Estos son bastantes débiles Estos son los que me estoy enfrentando Así que No creo que nos cueste Mucho Aparte Shura Lo estoy busteando muchísimo Porque se lo guardo El busteo ¿Verdad? Si Se lo guardo El busteo Perfecto Entonces Me sale rentable Nos lo cargamos Como si nada Vale Esto no lo pasamos Como si nada No os preocupéis Venga Ahí estamos Perfecto Taco otra vez Vale Vamos a por él A por Jamián Creo que se llama No lo sé 100% Pero creo que sí Vale Fuera Perfecto No voy a curar Pero yo No voy a curar todavía Sé que Ananshi De luego va a sufrir un poco Porque igual Incluso me lo matan Pero bueno Da igual Se puede hacer Además Shura está Hiper busteado Pero hiper busteado Vale Vamos a por Shura A por su Shura Por el Shura enemigo Que creo yo Que incluso me lo puedo cargar De una Creo yo Con lo hiper busteado Que está mi Shura Pues no me lo he cargado De una Pero bueno Ya está Marin Para rematar Vale Vamos a agarrar A Iki De Fenix Vale Fuera otro Perfecto Nos curamos Ahora sí que sí Vamos a agarrarlo otra vez Vale Perfecto Vamos a quitarnos Un mago de estos De en medio Nos curamos Nada Le voy a atacar Con las cadenas Y ya está Básicamente Para bajarle un poco de vida Creo que conste Ya está afuera Ahí estamos Y ahora pues bueno Faltaría Marin Para rematar La faena No pues nada Se ha revivido Toda la vida Que me ha bajado ¿No? Bueno ya estás Fuera compañero Relájate Ya está Venga afuera Nos lo pasamos Otra vez Creo ya que no habrá Más misiones Van a dar Otros 75.000 80.000 realmente De experiencia Ahí estamos Perfecto Completamos la historia Principal 14 Toby Continued Y ya veis Toda la experiencia Que nos han dado O sea no sé si me han dado Como 500.000 O por ahí Es mucha experiencia La verdad Ahora reclamamos Nos dan joyas comunes Y demás Los digamos Los summons Estos que os digo Normales Para conseguir Los libros y eso Lo tenéis aquí Le damos aquí a normal Y os van a dar De rango C Como veis Y estos son los que utilizáis Para sacrificar Básicamente Ahí está Nos dan unos cuantos De rango C Ahora vamos a Desarrollo No subió a nivel 30 No, no subió a nivel 30 Y entonces Básicamente lo que haréis Sería pues Pillar un tomo de estos Le subís de nivel Hasta el nivel 20 Y bueno Pues al nivel 20 Le dais al renacimiento Elegís dos de estos Lo Le hacéis el renacimiento Y ya está Esto igual con los caballeros Evidentemente Si vosotros los caballeros Lo tenéis a dos estrellas Lo queréis subir a tres Pues hacéis este procedimiento Pero luego de tres para cuatro Necesitáis sacrificar Más cosas Para poder hacerlo Es bastante más complicado Realmente Entonces bueno Pues básicamente Esa es la guía Tiene su cosa Su aquel No es que sea Muy complicado Pero bueno Tiene su cosa Evidentemente hay que saberlo Y bueno en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que hacéis un buen like Si te suscribas Si no lo estás Llevo ya unos cuantos vídeos Grabados Por eso ya no sé Ni lo que digo Y bueno Nos vemos la próxima Adiós